Muy buenos días a todos y a todas. Quien les habla, el doctor Carlos Rivera Lugo. Soy catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico. Y en la mañana de hoy voy a estar compartiendo con ustedes sobre la primera parte de lo que serán dos clases sobre el tema del Estado y el derecho en nuestra América. Sobre todo la situación actual de estos, hemos visto la condición por lo que muchos predican que existe en nuestros días de un quiebre civilizatorio, de unas transformaciones sistémicas que indudablemente están cambiando nuestro modo de comprender tanto el Estado como el derecho, no solo en términos generales, sino en términos específicos en este contexto latinoamericano. Quisiera comenzar tratando de definir y de limitar un poco el tema, el concepto del Estado, para que entendamos claramente a qué nos estamos refiriendo, ya que hay tantas comprensiones y acepciones del Estado, algunas sobresimplificaciones que prácticamente los reducen a las actividades administrativas del gobierno, pero nosotros queremos ir más allá. Nosotros vamos a querer primero definir qué es el Estado y quién es el Estado, porque eso es algo que muchas veces también se pierde de perspectiva. Decía Carl Schmitt, el politólogo alemán, que el Estado al fin y a la postre no es más que un determinado modo de estar en una comunidad política y los fines éticos que le dan razón de ser. El concepto del Estado realmente alcanza su mayor evolución ya en la modernidad capitalista. Realmente, su consolidación incluso lo podemos ubicar ya a partir del siglo XIX. Por lo tanto, el Estado en este contexto, en el contexto de la modernidad, en el contexto del capitalismo, como nuevo modo de producción que entra en escena y que ya se consolida durante este periodo, pues va a cumplir una función esencialísima. Es decir, le va a imprimir una uniformidad normalizadora a la vida social dentro de un espacio territorial dado. En ese sentido, el desarrollo del Estado va a responder, por un lado, a la necesidad que va a tener el capitalismo como nuevo modo de producción de un mercado, ¿verdad?, de potenciar un mercado central o nacional sujeto a un orden normativo único y estable. Así como, por otro lado, el ejercicio de un control sobre una población que serviría mayormente como el mercado laboral, es decir, como la fuerza de trabajo. En ese sentido, repito, ¿verdad?, el Estado moderno responde a las necesidades de la economía capitalista y básicamente lo que va a buscar a través de este es conducir, regular y controlar las relaciones económicas y sociales de producción e intercambio dentro de un territorio nacional dado. Hay tres ejes que yo quisiera brevemente tocar, ¿verdad?, tres ejes del Estado. El primero es el eje estratégico o el poder. El segundo, el institucional y procedimental. Y el tercero, el ideológico, el ideológico. En cuanto al primero, es decir, el Estado, el eje estratégico, ¿verdad? Ahí nos estamos refiriendo al Estado como una correlación política de relaciones de fuerza entre clases y grupos sociales que compiten para influir en mayor o menor medida sobre las tomas de decisiones colectivas e individuales, así como la implantación de esas decisiones. Por lo tanto, estamos hablando de un eje que fundamentalmente trata de las relaciones de poder, las relaciones de poder que se van a expresar, ¿verdad?, a través de esta forma Estado. En segundo lugar, está el eje de la materialidad institucional y procedimental que aspira a garantizar, ¿verdad?, la unificación territorial y la seguridad de la vida de su población, ejerciendo para ello lo que comúnmente se reconoce como una de las características centrales del Estado, que es el monopolio sobre el uso de la fuerza. Por otro lado, igualmente, como parte de este eje institucional y procedimental, va a estar todo lo relativo a la producción y validación de normatividad conforme a una racionalidad o razón basada en la economía política dominante. Es decir, que en el fondo, la razón de Estado, la razón de la normatividad, el fundamento último de todo el sistema normativo con el cual se va a estar regulando esa vida en común, va a ser la economía política dominante, en este caso, el capitalismo. Y por último, está el eje ideológico. Es decir, el Estado como forma que expresa una creencia ideológica generalizada para la constitución del consentimiento entre los gobernados y, consiguientemente, para la obtención de la legitimidad de sus decisiones y de sus actos. En ese sentido, son tres esos ejes. La relación de poder, la realidad institucional y procedimental y, finalmente, la ideológica. De ahí que, ciertamente, nosotros, cuando nos referimos a la forma de Estado, nos estamos refiriendo a algo que, por su propia naturaleza, es contradictorio. Es un fenómeno contradictorio. Porque, en gran medida, va a estar continuamente barajeando, tratando de buscar un equilibrio entre lo que va a ser la idea que tiene, la idea que hay detrás del Estado, y lo que va a ser la experiencia concreta. Que, como vamos a ver en breve, como toda realidad social, como toda realidad económica y política, es una realidad contradictoria. En ese sentido, estamos hablando siempre de una forma que se desarrolla y se implanta dentro de un proceso histórico social que está en continuo movimiento, que está en continuo construcción, reconstrucción, en continua transformación. Y, sobre todo, la razón principal por la cual el Estado siempre va a ser una realidad en movimiento, una realidad abierta, tiene que ver mucho con el hecho de que, en el fondo, en el fondo, lo que el Estado va a estar expresando va a ser la sociedad civil, las distintas relaciones sociales luchas, contradicciones que se escenifican a nivel de la sociedad civil. O sea, que, en ese sentido, el Estado no es algo ajeno a la realidad del clasista, ¿verdad?, de la sociedad, a la estructura de clases que existe dentro de esa sociedad y, por lo tanto, va a constituir un campo en el que se van a estar reflejando y expresando estas luchas entre las clases, entre los grupos, precisamente, tratando de continuamente implantar desde sus respectivas posiciones o situaciones de poder sus intereses, sus expectativas, sus aspiraciones sobre lo que debe ser esa sociedad específicamente. vamos, en ese sentido, la sociedad civil es central para el Estado y hay que entender que la teoría del Estado moderna tiende a crear una separación entre lo que es la sociedad política, el Estado y la sociedad civil como si fueran dos entes completamente aparte, sin embargo, realmente, no es así, no es así. Según evolucione la sociedad civil, así también va a evolucionar el Estado. El Estado no es una forma que esté ajena a la evolución de la sociedad civil y de todas sus realidades y todas sus luchas. esto es bien importante porque es lo que nos va a ayudar a entender más adelante el porqué la crisis de esa forma ha estado en estos tiempos. Y aquí ahora quiero entrar en lo que para mí constituye una de las comprensiones más importantes que tenemos que sacar de lo antes dicho y es el hecho de que el Estado pretende subsumir, pretende representar una realidad que en el fondo es multisocietal, es plurinacional en muchos casos. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer en esta época es cómo es posible precisamente que el Estado pretendiese aspirar a representar a una sociedad cuando esta en realidad está dividida, como ya hemos dicho, en clases sociales, en diversas también colectividades identitarias, las nacionalidades, naciones, etnias, los géneros, idiomas, regiones, comunidades. Es decir, cómo el Estado, reconociendo este hecho, esta realidad multisocietal y plurinacional y pluridentitaria, cómo es que entonces el Estado puede lograr representar al todo si esa misma sociedad está dividida permanentemente en partes. Ese ha sido siempre el gran reto del Estado, es decir, la capacidad, ¿verdad? El reto ha sido cómo ser capaz de convertir la división real de una sociedad su pluralidad de sentidos, expectativas y voluntades en una unidad, en un proceso social totalizador o general que unifique a todos, ¿verdad? conforme a una razón de Estado, la razón de Estado dominante en este caso, ¿verdad? Bajo el Estado capitalista, pues la razón del Estado capitalista. Pues bien, entendiendo por lo tanto que toda sociedad está dividida internamente por regiones, idiomas, culturas, clases sociales, pueblos, comunidades, género, etcétera, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo entonces logra el Estado construir una unidad, cómo logra el Estado construir, totalizar esas partes, esas diversas partes que constituyen la sociedad. Una opción que hemos conocido en América y de la que vamos a estar hablando muy en breve es la opción colonial, es decir, se construyó la unidad por medio de la conquista violenta y la valoración exclusiva de las lógicas y los intereses de la metrópoli, la imposición a sangre y fuego. Así fue como por ejemplo nos llegó el derecho, nos llegó la religión, nos llegó también el Estado. otra opción es la capitalista especialmente a partir de la ideología liberal en la que se reconoce la igualdad formal de todos más no la igualdad de facto. Es decir, todos somos iguales independientemente de la clase social a la que pertenezcamos, independientemente del género, independientemente del pueblo, nación o comunidad a la que pertenezcamos, todos somos iguales y entonces formalmente, de forma artificial, de manera artificial, de forma abstracta se establece esa totalización independientemente de que en la realidad seguimos estando divididos en partes, ¿verdad? Y en partes como ya vimos caracterizados también cada cual por una situación desigual de fuerzas. ¿Quién es el Estado? Y yo creo que esto es importante también aclararlo. Sobre todo porque la tendencia es, cuando hablamos del Estado, es referirnos al gobierno. Es decir, vivimos en una era donde fundamentalmente se ha gubernamentalizado lo que es el Estado y sus funciones. Sin embargo, a mí me parece que es importante aquí hacer una diferenciación en cuanto a la contestación de esta pregunta. Sobre todo porque es algo que vamos a ver continuamente presente en las distintas luchas que se van a estar forjando a través de esa forma llamada Estado. Y me refiero a los conceptos de poder constituyente y poder constituido que son también dos son dos conceptos que son parte del desarrollo histórico de ese Estado moderno de ese Estado capitalista. por poder constituyente del Estado ¿qué debemos entender? Pues la fuente material ¿verdad? e inmanente e inmanente es decir y originaria y permanente del poder decisional y de prescripción normativa que radica en el pueblo. ¿Ok? Es decir el pueblo es quien constituye originariamente inmanentemente es decir a partir de sí mismo a partir de su propia condición si se quiere ¿verdad? es quien constituye ese poder constituyente es decir y eso pues nada es uno de los fundamentos del Estado moderno el Estado moderno se constituye por el pueblo otra cosa va a ser la definición ¿verdad? que distintas ideologías o filosofías le van a le van a dar a ese pueblo ¿verdad? y donde vamos a ver que por lo menos para el liberalismo ese poder constituyente no es un poder constituyente permanente es un poder constituyente que fundamentalmente se agota en el momento original es decir cuando se establece el orden constitucional o cuando se suscribe el llamado pacto o contrato social que da lugar al nuevo orden político ¿verdad? que se da en la propia comunidad una vez eso ocurre dentro del liberalismo pues el pueblo prácticamente entonces va a estar representado ¿verdad? por una serie de funcionarios una serie de representantes ¿verdad? que van a estar ocupando distintas posiciones en la política en el gobierno y en la economía por lo tanto en ese sentido podemos entender que el poder constituido también bajo el liberalismo es un poder bien menguado se reduce a una abstracción a un momento abstracto en que el pueblo consiente a la creación ¿verdad? consiente genéricamente a la creación de ese estado que a partir de ahí va a estar gobernando sobre dicho pueblo es el caso del modelo hobsiano que es el más que conocemos ¿verdad? el más que conocemos y el que está basado fundamentalmente en la idea de que estando el pueblo bueno siendo el pueblo incapaz de gobernarse a sí mismo estando el pueblo integrado precisamente por un sinfín de intereses particulares pues el estado tiene que sobreponerse ¿verdad? tiene que lograr la unidad por encima de todas esas particularidades y en la práctica entonces el pueblo tiene que subordinarse a ese estado sin embargo vuelvo y repito a mí me parece que lo que le da sentido a este concepto de poder constituyente es verlo como fuente material y una fuente originaria y permanente algo que va a ser muy importante ¿verdad? cuando vayamos a examinar lo que ha sido la evolución de la forma estado especialmente a partir de la conquista en nuestra América y el gobierno pues en esta comprensión ¿verdad? de quien es el estado pues es el poder constituido ¿quién lo constituye? el pueblo se debe al pueblo ¿verdad? y esa es una idea que vamos a estar viendo por ejemplo muy claramente en los movimientos independentistas que se dieron a través de toda nuestra América ¿verdad? esa idea de que en todo caso el poder el gobierno como poder constituido está para expresar la voluntad general o la voluntad común de la nación o del pueblo o de o de toda esa esa pluralidad ¿verdad? de grupos y clases e identidades que se dan al interior de ese territorio y ahora a mí me me interesa entonces que vayamos a la América Latina ¿verdad? al estado en la América Latina y que podamos ver esta discusión en un contexto histórico porque me parece que de nuevo es de fundamental importancia que lo entendamos así a partir de cierta perspectiva genealógica yo creo que a veces uno de los grandes problemas que tenemos para comprender la situación actual tanto del estado como del derecho es que lo hemos abstraído ¿verdad? lo hemos abstraído de su historia de su historia a veces tenemos unas concepciones muy lineales muy fragmentadas de lo que de lo que ha sido la historia de lo que ha sido la historia y nos olvidamos que en ese sentido la 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 historia bueno el presente dentro de la historia contiene contiene contrario a lo que muchas veces pensamos contiene el pasado contiene el futuro esto es es algo en lo que se está insistiendo mucho en estos tiempos es una idea que obviamente Albert Einstein contribuyó mucho a a promover es decir por entender que había una necesidad imperiosa de romper con la idea de que el presente era lo único que teníamos ante nosotros en el aquí y el ahora no Einstein decía no tanto el pasado como el futuro están todos implicados siempre en el presente siempre en el presente y por eso pues es importante que 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 logremos compenetrar en este análisis esa memoria histórica que es a la que quiero apelar en estos momentos y que tiene que ver mucho con unas unas preguntas unas cuestiones problemáticas a las que vamos a responder y que son fundamentales para posteriormente determinar cuál va a ser el sentido del Estado o el derecho o de la vida política o de la vida normativa ¿verdad? que vamos a querer emprender más allá de la crisis actual de estas dos formas esas preguntas son que me parece fundamentales ¿quiénes somos? ¿verdad? ¿de dónde venimos? esto hay que contestarlo ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿qué esperamos? ¿y qué nos espera? ¿ok? ¿quién somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿qué esperamos? ¿qué nos espera? a mí me parece que y aquí a mí siempre me gusta comenzar ¿verdad? con la relación entre el mito y el logos en la comprensión de nuestra historia nuestra historia nuestra historia no se puede comprender solo desde la razón desde la racionalidad que nos fue impuesta desde Europa hay que comenzar por la mitología por la mitología que le daba sentido originalmente originariamente ¿verdad? a los pueblos de esta parte del mundo sobre todo porque esos mitos al igual que las teorías de los europeos eran tan solo narrativas simbólicas ¿verdad? que aspiraban a explicar nuestras circunstancias tanto quiénes somos de dónde venimos qué podemos esperar y hacia dónde vamos es fundamental es fundamental y no pensemos que bueno nada que nuestras culturas eran los únicos que le daban sentido a ciertas narrativas sobre sus circunstancias a partir de los mitos porque ¿qué es el Génesis? ¿qué es el Génesis? sino una mitología es una narración ¿verdad? mitológica y en ese sentido pues todas las culturas aquí lo que sucedió es que obviamente vino la cultura europea y desplazó o pretendió desplazar una mitología unas narrativas que explicaban la realidad desde la perspectiva de nuestros pueblos originarios y la quiso sustituir precisamente con una mitología con unas narraciones ¿verdad? procedentes de otras experiencias históricas y culturales que en ese sentido en muchos en muchos sentidos a través de los mitos es que vamos a conocer la memoria histórica de la comunidad queremos conocer a Grecia por ejemplo hay que ir a Edipo Rey hay que ir a Antígona es decir ahí también tenemos todos unos mitos ¿verdad? es más el derecho en su origen tenía como vehículo los mitos ¿verdad? era el instrumento que se utilizaba para educar en los sistemas normativos por parte de los griegos ¿ok? vamos que en ese sentido en gran medida es la razón originaria es la razón originaria porque y es una razón como diría Rousseau mucho más completa porque está mucho más impregnada de los sentimientos de los sentimientos de las sensibilidades y por lo tanto es algo mucho nos sentimos mucho más implicados no son abstracciones son cosas que vivimos los mitos se viven y se vivían como tal vamos que en ese sentido estamos hablando de una mitología que narra una historia viva y significativa que va a persistir que vamos a ver esas mitologías originarias van a ser tan y tan fuertes que muchos siglos después siguen siendo siguen siendo el eje de muchas de nuestras culturas ¿verdad? de muchos de nuestros pueblos y no solo eso sino que han vuelto para tratar incluso de darle sentido a nuestra búsqueda de otro futuro distinto al actual y por eso pues nada ha sido desde las culturas indígenas originarias que ha surgido el planteamiento de que la crisis actual no es una mera crisis sistémica es decir que tenga que ver con el modo de producción capitalista no una crisis civilizatoria una crisis en la visión del mundo en la visión del cosmos y lo que nuestras culturas originarias continuamente van a estar planteando va a ser la necesidad de recuperar el tiempo de los orígenes el tiempo en que éramos un todo a partir de nosotros mismos en comunión con nuestra naturaleza y en una relación también no adversativa con nuestros semejantes esa es su concepción como vamos a ver en breve y el tema este del retorno de los orígenes va a ser algo que va a estar muy presente a través de la historia nuestra especialmente durante todo el periodo colonial como vamos a ver sobre todo cuando comienzan las luchas por ejemplo la rebelión de Tupac Amaro que es sino una propuesta ante una condición colonial un estado colonial que realmente no les ha beneficiado a los pueblos originarios para nada y que es lo que pretende Tupac Amaro es inspirarse retornar a los orígenes inspirarse en esa memoria histórica que tienen de ese otro tiempo cuando podían vivir entre ellos en paz y de una manera relacional no en una manera opresiva o adversativa y a mi me parece que en ese sentido una de las premisas que hay que dejar desde ahora claramente establecido para fines de estos estas dos conferencias que vamos a estar dando es que el pensamiento no nació en occidente ok ni puede tomarse el pensamiento occidental y sobre todo el europeo como el único posible ok en ese sentido mi invitación es a que empecemos a buscar respuestas también a partir de ese tiempo de los orígenes a partir de nuestra memoria histórica que parte de nosotros mismos de nuestro propio devenir independientemente de lo que ha sido la intervención foránea que hemos sufrido en ese proceso porque de lo contrario nunca vamos a superar la visión parcializada y limitada sobre la historia propia que tanto entorpece buscar respuestas adecuadas a nuestras propias condiciones nuestras propias circunstancias nuestra propia cultura nuestra propia visión del mundo brevemente al respecto pues a mi siempre me gusta tocar brevemente lo que es dos cosmovisiones que yo creo que hay que tomar muy en cuenta y los uso como ejemplos de lo que son otra manera de ver el mundo distinta a la occidental distinta a la que nos fue impuesto a partir de la conquista la cosmovisión maya por ejemplo como conocemos sobre esa cosmovisión maya fundamentalmente hay una hay una obra que es de la que tanto se habla el libro de la comunidad ese mero título lo dice todo ahí estaba el eje de su vida de su vida eso era lo que le daba sentido a todas las cosas y en ese sentido los mayas entendía que todo en la naturaleza incluyéndonos incluyéndonos ¿verdad? nosotros los seres humanos como parte de esa naturaleza estábamos en una relación permanente continua no relación adversarial complementaria es decir es una visión relacional ¿verdad? de la de la comunidad y la comunidad como eje en ese sentido para el maya también no no podía existir esto de la idea y la realidad la idea va a decir lo abstracto y lo concreto esa esa forma de pensar era algo tan ajeno a la indígena en gran medida para el 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 indígena en este caso el maya estar en el mundo como estamos en el mundo era el único modo de ser como va a decir por lo tanto es la experiencia es la experiencia la que en gran medida nos va a construir el conocimiento no las ideas las ideas en ese sentido no no existen independientemente de la realidad la realidad crea en última instancia es de donde surgen los conceptos las explicaciones que tenemos de ella no al inverso el mundo se entiende por lo tanto a partir de la existencia material de las cosas y los seres es una verdad filosóficamente si uno quiere o cosmovisión mente total total tiene una gran actualidad esto una gran actualidad algo que el pensamiento filosofio occidental nunca ha alcanzado comprender esto nunca lo ha alcanzado ok eeeh los mayas mucho antes que aristóteles entiende que todas las cosas tienen una esencia y una vida propia e intrínseca que tenemos que descubrir donde en las cosas donde que está el sentido de las cosas no fuera de las cosas dentro de las cosas donde que está el sentido de nuestras vidas no el sentido no viene de afuera el sentido es algo inmanente es algo que surge de mi verdad o sea que solo podemos pensar las cosas decían los mayas a partir del fin intrínseco de estas y hay que vivir en comunión con estas y con sus fines inmanentes la acción decían los mayas la acción debe buscar siempre hacer el bien común tan distinto a la visión de mundo que se impuso finalmente sobre ellos y alegadamente representando un orden civilizatorio superior y de carácter universal porque ese es el otro gran problema Europa llegó con unas pretensiones de universalidad para su modo de ver el mundo que no tenían nuestras culturas nuestras culturas se conformaban con un modo de vida y con una visión de mundo que era para sí no era para ser impuesto a otros por lo tanto el valor supremo es el bien común en nosotros es la dimensión determinante de la vida y en cada uno se encuentra un nosotros en cada uno está también la comunidad no hay un concepto en el sentido del individuo el individualismo es el burgués que también va a llegar de Europa la asamblea va a constituir la forma que utilizan para deliberar y decidir sobre los asuntos de la comunidad y la producción la producción va a seguir una forma comunitaria y los frutos de la producción van a ser comunes no existe la institución de la propiedad privada así que todos los intentos de John Locke para decir que la propiedad privada es algo propio de la naturaleza humana pues nada es totalmente falso y queda desmentido ¿verdad? por lo que eran las civilizaciones en esta parte del mundo donde no había esa institución vamos ahora brevemente entonces a la cosmovisión quichua o incaica y usualmente se dice quichua y no incaica a mi siempre eso me llamaba la atención y hasta la rebelión de Tupac Amaro se hablaba de la cosmovisión incaica luego de la rebelión de Tupac Amaro y su intento por imponer nuevamente por traer nuevamente ¿verdad? el estado incaico con todo su modo civilizatorio hizo que los españoles quisieran borrar de la memoria histórica incluso el concepto incaico y por eso que fundamentalmente se habla de una cosmovisión que se va a caracterizar el quechua por el por cómo hablan porque el idioma era algo que no era no lo podían borrar no lo podían borrar y aunque se les prohibió hablar de lo incaico pero sí siguieron hablando de eso que les unía que era el idioma que era el quechua que era el quechua ahora en ese sentido al igual que en el caso de los mayas estamos hablando de de un una cosmovisión que se diferencia ¿verdad? del que nos fue impuesto desde occidente en este caso ¿verdad? se 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 destaca la idea de la pacha como la madre de todas las cosas ¿verdad? la pacha es un universo ordenado e interrelacionado ¿ok? un universo ordenado hay un orden cósmico pero que también donde todas las cosas están interrelacionadas hay una concepción en ese sentido relacional ¿verdad? relacional la realidad para el Inca era una era era algo holístico ¿ok? una es decir la realidad no es algo fragmentado sino es en todo caso un conjunto de seres de cosas de acontecimientos todos interrelacionados la pacha para el para el Inca era la relación matriz entre todas las cosas y de ahí la característica fundamental de esa cosmovisión andina que es la relacionalidad ¿verdad? insisto la relacionalidad entre todos los seres y entre todas las cosas y yo insisto tanto en esa concepción relacional porque es que es tan distinta tan distinta a la visión de mundo ¿verdad? que nos llegó de occidente donde precisamente la característica fundamental era que era la adversidad era el conflicto era y era una es decir las relaciones eran relaciones excluyentes el conquistador llega con el propósito de enriquecerse enriquecerse ¿cómo? a costa a costa de los pueblos originarios ¿ok? y una y una cosa en ese sentido muy importante ¿verdad? que supera lo que fue la filosofía por ejemplo socrática ¿verdad? la sustancia del ser para el el inca está por lo tanto en la relación entre los entes y no en el ente aislado no en el ente aislado el ser no existe aisladamente es una abstracción y el inca no puede entender las abstracciones por eso tampoco podía entender los valores monetarios entendía las cosas concretas y la relación que tenían los seres con esas cosas concretas o sea no existe en ese sentido un ser en sí mismo es decir un ser autónomo en un sentido estricto esto es algo que a veces nos choca a veces que no entendemos no existe un ser en sí mismo sino un ser en relación con otro ser por lo tanto el inca es más propenso entender los procesos sociales no a partir de ideas de autonomía sino de heteronomía ¿verdad? es decir hay una relacionalidad entre los distintos componentes de la comunidad y la normatividad por lo tanto la normatividad es de origen relacional y producto por lo tanto de todas las distintas voces ¿verdad? de la comunidad la diferencia que esto es algo que también está muy presente ¿verdad? en todas las 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 discusiones filosóficas y teóricas en nuestros días ¿verdad? la diferencia la diferencia se afirma para el inca en ese sentido no como una contradicción sino como una complementaridad como una complementaridad por lo tanto no es que deje de existir o deje de reconocer las diferencias no pasa que la diferencia hay que enfocarla no como una como algo antagónico sino como algo complementario y está el concepto del Pachacuti me parece muy muy importante porque lo que nosotros históricamente hemos caracterizado como conquista y y colonización para los pueblos indígenas era un Pachacuti es decir realmente un ciclo el inicio de un ciclo un ciclo casi cataclísmico una transformación que produjo ¿verdad? unas transformaciones y unos quiebres que rompió con su sentido del tiempo ¿verdad? con su sentido del tiempo es impresionante uno escuchar muchos de los testimonios de los pueblos indígenas en esos momentos de la conquista que de repente precisamente encontraban se encontraban dentro de un nuevo ciclo que no no podían entender que a veces sentían como si sus dioses y todas las mitologías que hasta el momento le habían dado sentido a sus vidas de repente se hubiesen borrado y empezase un nuevo tiempo para el cual no tenían no tenían una nueva narrativa no sabían qué esperar o sea que es algo realmente estamos hablando de un cataclismo cósmico y eso es lo que fue la colonización para los pueblos originarios un pachacuti un cataclismo cósmico le 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 alteró por completo ¿verdad? su tiempo y su espacio ¿verdad? y perdieron todos referentes de momento hay que romper por lo tanto y yo creo que este es uno de los de los primeros retos de los grandes retos intelectuales que tenemos al analizar el fenómeno del estado y el derecho en nuestros tiempos ¿verdad? hay que romper con la visión de nosotros mismos que nos impuso el conquistador es decir el occidentalismo y dentro de esto el enocentrismo el eurocentrismo así como el colonialismo ¿verdad? tanto el de origen europeo como el de origen posteriormente estadounidense y esto es algo que va a estar continuamente presente ¿verdad? de nuevo un tiempo de origen donde vemos que hay una visión de mundo una visión del cosmos real francamente edificante ¿verdad? que contrasta tan marcadamente con la visión de mundo que nos va a ser impuesto y luego entonces la colonización que va a dar inicio a un nuevo tiempo ¿verdad? a ese pachacuti que va a a ser caracterizado por una negatividad originaria que quiero decir con negatividad originaria la colonización va a comenzar con la negación de nosotros y la afirmación del otro ¿verdad? esa va a ser la gran contradicción de repente pasamos a ser meros objetos de nuestra propia historia la conquista produjo en ese sentido un metarrelato colonialista que establece los referentes de nuestro ser fuera de nosotros mismos y de nuestras circunstancias inmediatas las circunstancias nuestras empezaron a ser construidas por otros en ese sentido bajo el colonialismo al punto de partida de nuestro ser se empezó a definir desde el otro y no desde nosotros mismos ese metarrelato colonial que se va construyendo pues nada ¿cómo contesta esas primeras preguntas que nos hacíamos? ¿quién somos? pues salvajes ¿de dónde venimos? la barbarie ¿hacia dónde vamos? ¿la nada o el infierno? si no aceptamos su modo de vida sus mitos y su razón como universal ¿verdad? aunque en ese sentido se pretendió se pretendió imponernos esta metarrelato prácticamente como casi como parte de una misión civilizadora ¿verdad? que es como los europeos van a caracterizar entonces su conquista y la cristianización ¿verdad? con la cual pretenden como dicen ellos salvarnos de nosotros mismos porque si nos dejan pues vamos a seguir viviendo ¿verdad? como salvajes lejos de toda posibilidad de salvación con el único Dios que era el Dios cristiano aunque en ese sentido la América nuestra ¿verdad? esto que posteriormente se va a llamar la América ¿verdad? se va a definir desde la óptica del colonizador como un no ser ¿verdad? como un no ser como una criatura joven e inmadura incapacitada para gobernar sobre su propia vida de ahí la necesidad del tutelaje ¿verdad? y el que crea que hemos que hemos andado mucho desde desde que los europeos se vieron ¿verdad? ocupando esta 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 posición de tratar de juzgarnos y tratar de determinar quienes somos pues solo tiene que leer el periódico El País en España en nuestros días y como como narra lo que ocurre en América Latina como descalifica a nuestros dirigentes como payasos o salvajes o dictadores o tiranos por el solo hecho de que responden a visiones de mundo a culturas incluso culturas políticas formas políticas formas de Estado arraigadas en su propia cultura e historia ¿verdad? y en ese sentido el europeo nunca nos ha perdonado nunca nos ha perdonado que nosotros hemos pretendido pensar y menos ¿verdad? progresar sin ellos sin ellos Hegel Hegel es un buen ejemplo ¿verdad? de lo que ha sido esa cruz con la que nos hemos visto obligados a andar ¿verdad? a través de la historia a partir de ese cataclismo cósmico ¿verdad? ese Pachacuti que representó la colonización ¿verdad? Hegel decía que el mundo se divide ¿verdad? en su famosa historia universal ¿verdad? el mundo se divide entre el viejo mundo y el nuevo mundo los pueblos del viejo mundo para Hegel son los únicos pueblos con historia son portadores de un espíritu universal y los únicos que pueden realizar eso que él llamaba una cultura universal como una cultura superior los pueblos los pueblos a cambio los pueblos del nuevo mundo para Hegel eran pueblos sin historia es decir por su inmadurez social y política así que como por su cultura natural demasiado débil decía Hegel para resistir a la cultura superior europea son inferiores y están condenados a vivir como meros apéndices de la historia de los pueblos del norte ok en ese sentido para Hegel cuando él miraba el nuevo mundo pues hacía algunas distinciones es interesante porque en el caso de América del Norte reconocía que América del Norte podría convertirse en una excepción en una excepción en gran medida porque su futuro se está nutriendo y se ha nutrido de la inmigración europea mayormente protestante mientras el sur fue conquistada ¿verdad? por aquellas potencias imperiales que Hegel consideraba que eran más inmaduras ¿verdad? porque estaban más definidas por la religión católica y por lo tanto mucho más abiertas a la aceptación del liberalismo económico que para Hegel era importante ¿verdad? para el desarrollo de ese espíritu universal del que hablaba incluso algo de lo que a veces estamos muy poco conscientes ¿verdad? cuando utilizamos en estos días que a veces no sabemos cómo nombrarnos que es el otro problema yo tengo ese problema continuamente yo doy un curso sobre política y gobierno de América Latina ¿verdad? a dos grupos de estudiantes en la universidad de Puerto Rico en Mayagüez y los estudiantes pues quedaron asombrados que cuando comenzamos el curso pues comenzamos preguntándonos ¿por qué nos llamamos América Latina? es decir un concepto es un concepto es una idea que no es neutral y no podemos ser tan inocentes para creer que con esa idea de América Latina no nos estamos no nos estamos determinando a nosotros mismos nuestra identidad ¿verdad? y ahí pues hay algo ciertamente en los últimos tiempos ha habido una gran discusión sobre esto especialmente a partir de una obra seminal de Walter Mignolo ¿verdad? la idea de América Latina también una serie de trabajos de Enrique Dussel entre otros ¿verdad? donde ha estado tratando de reescribir la historia una historia ¿verdad? que si fuéramos a de nuevo mirar hacia los tiempos de los orígenes tendríamos que decir que aquí por ejemplo esto no era esto no era México ¿verdad? o no era tampoco como se llamó después el vicerenato de la Nueva España no los aztecas vivían en Anáhuac ¿verdad? los incas en Tahuantizuyo lo que hoy es Panamá era Abyayala lo que hoy es Puerto Rico era Boriquén así lo llamaban los taínos es decir esa idea de que nosotros hemos sido descubiertos y por lo tanto definidos en nuestra identidad desde afuera pues colapsa una vez tomamos conciencia de que el tiempo histórico de nuestros pueblos no comenzó con la conquista ¿verdad? había un tiempo originario donde nosotros teníamos nuestras propias identidades donde también habíamos apalabrado las cosas y el mundo de otra manera y donde además pues habíamos sido capaces también de nombrar ¿verdad? los territorios donde habitábamos bueno que en ese sentido solo se puede entender la idea de América y la idea de América Latina como una invención histórica a partir de la cual se pretende construir nuestra identidad ¿verdad? y sobre todo en el caso del concepto como tal de América Latina es importante entender cómo responde ¿verdad? y fundamentalmente se va consolidando esa idea luego de todo el periodo de las independencias en América del Sur donde fundamentalmente se trata de validar la idea de que el futuro de las nuevas repúblicas pues todavía van a estar ligadas a lo que fueron las anteriores potencias colonizadoras en este caso España Portugal y Francia ¿verdad? que también se añade a ese cuadro y de ahí pues nada la idea la idea de América Latina bajo la cual se invisibiliza se invisibiliza que es lo importante ¿verdad? que quiero traer se invisibilizan las culturas y las cosmovisiones indígenas y africanas de la América nuestra ¿verdad? y luego vamos a ver más adelante la propuesta que va a hacer fundamentalmente José Martí al respecto aunque en ese sentido el descubrimiento ¿verdad? de América lo es solo en el imaginario europeo capitalista y cristiano y en ese sentido lo otro que hay que lograr entender también de una vez y para todas es que la conquista y la colonización de América le dio también al capitalismo europeo el impulso que necesitó en su momento para lograr ¿verdad? una acumulación que le permitió ser lo que es hoy ¿verdad? y convertirse en un componente desarrollado ¿verdad? y rico dentro de ese nuevo sistema económico que se iba mundializando ¿verdad? el capitalismo por lo tanto hay que hay que recalcar un poco más en esto de la matriz colonial del poder ¿verdad? que va a instaurar Europa en esta en esta parte del mundo ¿verdad? y definida por una lógica una lógica que yo llamo de colonialidad ¿verdad? que es una lógica de dominación que permea todas las relaciones sociales y humanas aunque oculta detrás de alegados propósitos evangelizadores civilizadores modernizadores que representan la única vía del progreso según concebido por Europa ¿ok? esto esto va va a constituir la lógica ¿verdad? de la colonialidad que va a caracterizar la vida al interior de la América esa lógica va a tener una serie de hilos ¿verdad? en primer lugar está el hilo económico ¿verdad? especialmente la apropiación y deposición de tierras y recursos pero sobre todo de la fuerza de trabajo de la fuerza de trabajo va a estar el hilo político sobre todo los dispositivos de control incluyendo los gubernamentales que va desarrollando ¿verdad? esta nueva dominación está el hilo cívico ¿verdad? que es el control sobre los cuerpos y los deseos que en gran medida se va a estar realizando a través de la religión y donde pues nada se va a estar castigando ¿verdad? la naturalidad con la que los pueblos originarios vivían con sus cuerpos ¿verdad? y en sus relaciones en ese sentido uno siempre a mí nada yo desde que empecé a estudiar historia siempre me llamaba la atención la gran insistencia de los españoles en achacarnos que andábamos pues nada que éramos salvajes porque éramos salvajes porque andábamos en relaciones de contranatura y cosas de esas va a decir continuamente tratando incluso de controlar la sexualidad ¿ok? de controlar la sexualidad de los indígenas de nuestros pueblos porque obviamente era fundamental un paso fundamental para la represión ¿verdad? y el control total del cuerpo y la mente está el hilo epistémico ¿verdad? que es el control sobre las fuentes de conocimientos válidos de aquí en adelante ¿cuáles son los conocimientos válidos? los que reconozcan las autoridades coloniales no las comunidades ya las comunidades y el saber y el conocimiento que producen no va a ser validado no va a ser validado tardarán esto será algo que continuamente los pueblos indígenas tendrán que pelear ¿verdad? para que finalmente logren ser reconocidos y es algo que todavía en nuestros tiempos están luchando porque se acabe de reconocer su saber como un saber tan legítimo como el saber de cualquier otro componente de la sociedad y finalmente está el psicológico el hilo psicológico de la lógica de la colonialidad que está constituido por el racismo ¿ok? por toda la concepción racial que se le impone que le genera que le construye una subjetividad caracterizada por la inferioridad ¿sabes? de nuevo el indígena no se concibe a sí mismo como indígena o sea eso es una idea es una construcción el mero concepto de indio o indígena es algo totalmente extraño extraño ¿verdad? y obviamente es un intento por construirlo racialmente como un ser inferior como un ser inferior Europa finalmente pues en ese sentido va a estar imponiendo sus reglas de la razón como fundamento de su superioridad civilizatoria y aquí quiero entrar ya a la emergencia ¿verdad? de de antidiscursos ¿verdad? de cómo van emergiendo unos contradiscursos de tipo emancipatorios que van a abrir paso a a a a un intento por modificar esa situación tan y tan desigual de fuerzas que va a existir en la en la primera en el primer periodo de la de la colonización bajo España y bajo Portugal ese es el caso por ejemplo de Bartolomé de las Casas el que siempre se se habla y ciertamente pues sé que hay a veces controversia incluso ¿verdad? con con las contribuciones de algunos de estos monjes ¿verdad? sin embargo aquí lo que quiero lo que quiero resaltar en Bartolomé de las Casas es que va a ser el primer español que va a a a presentar a proponer un contradiscurso ¿verdad? a la lógica esa colonial al metarrelato colonial donde va a cuestionar la pretensión universal de validez o verdad ¿verdad? que alegan los españoles tener ¿verdad? exclusivamente exclusivamente o sea que en el sentido de las Casas al cuestionar ese principio de la universalidad esa pretensión de universalidad para la racionalidad europea hasta cierto punto va a deslegitimar lo que ha sido la conquista hasta el momento ¿verdad? todas sus sus lógicas y las lógicas bajo las cuales se ha pretendido justificar la dominación y la explotación ¿verdad? de la indígena decía de las Casas que todo ser humano puede y debe tener una razonable pretensión universal de verdad y en el caso de enfrentarse dos culturas ¿verdad? como ocurría en ese momento en América debe reconocérsele a ambas dicha pretensión universal de verdad es decir se debe poder valorar de manera justa de manera justa las diferencias entre las pretensiones de verdad de cada parte que solo mediante la argumentación racional y el respeto y la tolerancia a la diferencia entre las culturas es que se podía finalmente hacer un juicio sobre la validez o la verdad de cada una más no sobre la imposición no era base o a partir de la fuerza de la coerción de la violencia física que se podía justificar o validar la existencia de una verdad no solo a través de la argumentación del diálogo ¿verdad? racional el respeto y la tolerancia entre las diversas culturas en ese sentido decía de las casas la pretensión de validez siempre debe tener como límite la libertad del otro es decir el otro siempre debe estar libre para aceptar o consentir a la validez de las razones por ejemplo en este caso del europeo o no aceptar las razones de este y en el caso de que la indígena decida reafirmar sus creencias como verdaderas ¿verdad? decía de las casas tiene tanto el derecho como el deber de aplicarlas o cumplirlas en ese sentido decía de las casas le asiste al indígena una libertad natural de así hacerlo y nadie debe pretender imponerle a la fuerza otra cosa solo se puede gobernar insistía Bartolomé de las casas a partir de lo que él llamaba un consenso populi es decir el consenso de todas los participantes de la comunidad o sea es muy interesante como van surgiendo unas nuevas ideas políticas en medio del 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 colonialismo unas nuevas ideas que empiezan a construir de nuevo a partir de las ideas de las de los pueblos indígenas de la relacionalidad ahí vemos la la relacionalidad de la va a decir del del gobierno pero que sea consensuado es decir de nuevo casi la idea asamblearia la idea de que las determinaciones de la comunidad se hacen de como se dice conjuntamente para que representen a todas sus partes vamos en ese sentido ya vemos como van van surgiendo conceptos que construyen ya no a partir de lo que es la visión de mundo y todo el estado colonial que los europeos han ido estructurando en esta parte del mundo sino fundamentalmente vemos a de las casas inspirándose más bien en el tiempo de los orígenes en los tiempos de los orígenes que muchas veces a muchos de los monjes les recordaba el tiempo de los orígenes del cristianismo y las comunidades originarias que se gobernaban por sí mismos por sí mismas y donde no existía la propiedad privada donde existía también la tolerancia etc decía de las casas que si se niega la libertad al otro mediante el uso de la violencia ya se pierde toda pretensión universal de validez es decir lo que nosotros llamaríamos hoy legitimidad es decir por lo tanto las relaciones políticas las relaciones sociales que se establecen por la fuerza están desprovistas de todo tipo de legitimidad que aunque él no usa ese concepto el concepto que usa es la pretensión universal de validez me parece que por ahí es que anda va a ser el primero que va a dar precisamente un marco conceptual para tratar de evaluar si las acciones de los conquistadores son legítimas o no lo son y que tendrían que hacer los conquistadores para que sus actos a partir de ese momento puedan ser legítimas puedan ser legítimas ahora está el caso de Francisco de Vitoria que me parece que también es bien importante por lo siguiente porque pues igual Vitoria al igual que de las casas va a ponerle en entredicho la legitimidad de la conquista europea y la sumisión a la fuerza de los pueblos indígenas y va a insistir en el concepto de la igualdad de la igualdad entre el indígena y el europeo pero a veces nos olvidamos que Vitoria era jurista y por lo tanto cuando hablaba de igualdad era su manera de establecer de totalizar ¿verdad? de establecer una identidad ya bajo la forma jurídica entre el español y el indígena ¿verdad? y en ese sentido decía Vitoria que siendo iguales indígenas y españoles por lo tanto los indígenas no se podían negar no le podían negar a los españoles que participasen de todas aquellas cosas que los indígenas consideraban comunes a su vida ¿verdad? a su vida comunitaria es decir en ese sentido Vitoria entendía que en la medida en que los españoles y los indígenas eran iguales los indígenas ya no podían en ese sentido negarse al comercio a participar del comercio porque estábamos hablando de que al ser iguales por lo tanto se habían convertido en sujetos ya no solamente con armas es decir cristianos sino también sujetos jurídicos y como sujetos jurídicos pues tenían que estar dispuestos a participar en el comercio si se negaban a participar en el comercio de todas las cosas y darle libre acceso a los españoles a sus posesiones y a poder comercial ¿verdad? con todas las riquezas que hay en esta parte del mundo pues de Vitoria entendía que bajo el derecho de gentes los españoles entonces estaban legitimados en hacerle la guerra a los indígenas porque los indígenas habrán actuado contra derecho contra el derecho de gentes porque la libertad el libre comercio se había convertido en uno de los principios ¿verdad? de lo que era el mercantilismo ¿verdad? ascendente y además el nuevo derecho de gentes que se imponía desde Europa van a ver otra serie de contribuciones el caso también de Francisco Suárez Suárez va a insistir de nuevo al igual que que de las casas en la comunidad como el punto de partida ¿verdad? esto es algo muy importante para Suárez pues en el sentido el ser humano siempre estuvo en comunidad la forma la forma comunidad para Suárez va a ser la forma primordial no el mercado no el mercado es la forma comunidad como también lo concebían los pueblos indígenas en ese sentido decía Suárez el poder o la soberanía tiene que residir en la comunidad y ese poder y ese poder tiene que ser inalienable inalienable incluso es interesante habla de un poder constituyente de la comunidad ¿verdad? como algo permanente ¿verdad? y que la comunidad podría podría transferir el poder político previo contrato o pacto por consenso de la comunidad ¿verdad? pero que eso sería siempre una concesión condicionada y que el pueblo siempre porque siendo en la comunidad la fuerza constituyente siempre podría revocar cualquier concesión ¿verdad? provisional o condicionada de su poder de su poder aquí pues quiero entrar ahora en lo que va a constituir un capítulo importante entonces en la en lo que va a ser la necesaria comprensión ¿verdad? de la colonialidad como una relación de poder donde fundamentalmente hasta ahora hemos estado viendo una parte de esa relación de poder que es la dominación y ahora yo quisiera en la última parte ¿verdad? un poco para concluir esta esta conferencia pues hablar de la dialéctica contestataria ¿verdad? que va a ser la resistencia la contestación la construcción de una contrahegemonía lo que llamaríamos hoy una contrahegemonía ¿verdad? un nuevo bloque histórico de fuerzas que surge a partir ¿verdad? de las mismas sociedades coloniales que se van a ir crecientemente diferenciando y separando de los intereses españoles y portugueses hay una idea que es propia de de la historia de de mi país de mi de mi pueblo ¿verdad? lo que se llama la profecía de Urayoán Urayoán era el principal de los caciques que había en Puerto Rico al momento de la de la de la conquista Urayoán y Urayoán insistía ¿verdad? en que el gran el gran reto que tenían los pueblos su pueblo ¿verdad? que iban a tener todos los pueblos indígenas era matar el dios del miedo incluso hay una profecía que lee como sigue mataréis al dios del miedo y solo entonces seréis libres sobre todo es interesante porque se inculcó el miedo inicialmente haciéndonos creer que todos los españoles eran inmortales ¿verdad? al igual que que Jesús y que en todo caso si se les mataba pues iban a resucitar al tercer día y en el caso de Urayoán pues Urayoán que se dio cuenta que había que matar al miedo porque no no aguantaba no soportaba más la esclavitud ¿verdad? y la opresión a la que se les estaba sometiendo mandó a tres indígenas a acompañar ¿verdad? a un teniente Diego Sarcedo a cruzar un río muy cercano a Mayagüez porque iba en una encomienda entonces le dio instrucción a los tres indígenas que cuando pasaran el río hundieran al pobre teniente bueno yo no sé si es pobre o yo no sé qué cosas hizo antes de que lo hundieran ahí en el río que lo hundieran hasta que no no hubiesen señal de vida alguna y después que lo tendieran ¿verdad? en la orilla y se quedaran ahí tres días y noches para ver si empieza a hincharse y apestar como cualquiera de ellos cuando muere o si de verdad iba a resucitar y obviamente pues no no les tengo que contar ¿verdad? yo me imagino que ustedes adivinarán pobre Diego Sarcedo no era inmortal finalmente les probó la mortalidad de los españoles y ahí pues nada Urayoan pues se lo comunica a todos los caciques a través de la isla y se organiza la primera gran rebelión que que nunca que no que como tantas otras rebeliones de los indígenas ¿verdad? a través de toda esta parte del mundo pues no fructificaron en gran medida por la desigualdad de fuerzas y sobre todo por tener los españoles unas armas unos instrumentos de guerra que eran superiores ¿verdad? a cualquier cosa que que tenían nuestros pueblos originarios sin embargo en ese sentido es importante que veamos en las resistencias y en las rebeliones lo que va a constituir la fuerza constituyente de una nueva realidad de una nueva realidad histórica de unas nuevas posibilidades ¿verdad? de otra historia distinta de aquella caracterizada por la negatividad originaria es decir por la negación de nuestros orígenes y ahí pues nada la primera o nada una de las más importantes la rebelión de Tupac Amaru como ya les había mencionado donde aspiraba a fundar un nuevo reino incaico y que se proponía en ese sentido una doble revolución una en alianza con los criollos y otra con los indígenas y los más pobres de la sociedad sin embargo el gran problema que siempre van a tener estas rebeliones es que los criollos van a tener más miedo a la a la posibilidad de que los indígenas triunfen y restablezcan ¿verdad? restablezcan esos esos tiempos originarios y esas otras formas de estado si se quiere o de si de estar de esa otra forma de comunidad política y siempre y van a socavar van a socavar la fuerza ¿verdad? de toda la rebelión de Tupac Amaru pero en ese sentido sin embargo es bien importante ¿verdad? porque Tupac Amaru en un sentido y casi todas las rebeliones que van a ver a partir de Tupac Amaru que van a van a ser pero pero muchísimas ¿verdad? van a superar en cierta medida ¿verdad? el proyecto independentista posterior que va a ser presidido por las clases criollas por las oligarquías criollas ¿verdad? y lo van a superar en la medida en que la las rebeliones indígenas fundamentalmente lo que logran es articular ¿verdad? a los grupos intereses de las clases o grupos subalternos de la sociedad en torno a una visión colectiva de un nuevo orden social y político que tendría ya no el mercado sino la comunidad ¿verdad? la comunidad como su núcleo ¿verdad? y la reconfiguración del concepto de soberanía ¿verdad? ya no como Juan Bodino ya no como Hobbes no, no la soberanía a partir del pueblo mismo incluso en ese sentido anticipando todas las concepciones la concepción russoniana ¿verdad? de la soberanía popular vamos que el nuevo orden ¿verdad? que se que se proponía construir estaba basado en la tradición y las formas organizativas originarias de los indígenas en este caso de los incas se habla del ayú ¿verdad? el ayú es decir la antigua comunidad agraria que constituía que constituía una especie de territorio común posesión común y que también desde la cual se realizaba una gobernanza común y democrática sin estado sin estado el estado y esto es importante uno lo ve desde el comienzo desde estas primeras rebeliones el indígena no se identifica con la forma estado entiende la forma estado como también la forma derecho como ha sido impuesta dentro de la lógica de colonialidad ¿verdad? dentro de la lógica de la dominación pues entiende que son totalmente ajenas ajenas a su tiempo ajena a sus intereses ¿verdad? que la única manera que tienen de realmente refundar sus circunstancias para retomar su propio tiempo histórico es rechazando esas formas que entiende que son alienantes que son hipócritas ¿verdad? no pueden que no que no es decir como le pasaban a muchos de los indígenas que no podían entender que el mismo dios que decía que era todo amor por otro lado fuera el que los estuviera quemando en la hoguera los estuviera castigando ¿verdad? cortándole partes del cuerpo porque no trabajaban o no producían lo que se esperaba que produjeran no podían entender eso sus dioses no eran así vamos que en ese sentido es en torno a la idea de la yu y de la comunidad como una realidad política una nueva forma ¿verdad? política ajena al estado que surge el indigenismo el indigenismo como movimiento histórico ¿verdad? como un movimiento político histórico ¿verdad? con rasgos igualitarios que a lo que se va a dedicar es a reivindicar lo común lo común ¿verdad? y de nuevo su eje la comunidad no el mercado o sea que en ese sentido es una concepción bueno algunos hablan de una especie de 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 estado pero es una forma muy distinta ¿verdad? por eso no quiero llamarlo como tal estado porque es algo muy distinto a realmente a lo que ellos vivían bajo bajo el colonialismo ahora no hay duda que uno de los grandes problemas que va a tener esta dialéctica contestataria ¿verdad? esta construcción de un proyecto histórico nuevo que niegue y supere la lógica de la colonialidad ¿verdad? todo el metarrelato colonial uno de los grandes problemas que siempre va a tener a partir de este momento y que ya les anticipé hasta cierto punto es la que va a ser muy difícil que se unan las cuestiones la cuestión nacional y la cuestión social y me explico en en gran medida la clase la clase de los criollos ¿verdad? inicialmente era muy muy temeroso de la independencia muy temeroso de los efectos de estas rebeliones las clases criollas en esta parte del mundo fundamentalmente lo que quería era que España y Portugal los trataran como iguales en última instancia deciden rebelarse porque ya a partir de Fernando VII se han dado cuenta que no hay la más mínima posibilidad que Fernando VII y no solo Fernando VII que los españoles en general que incluso muchos españoles progresistas que seguían percibiendo ¿verdad? a la América nuestra como como algo inferior como y a nuestros pueblos como de nuevo pueblos sin historia que teníamos que estar siguiendo su historia y viviendo conforme a sus pretensiones universales de validez de su visión del mundo en ese sentido cuando los criollos finalmente desarrollan una conciencia política propia van a establecer unas alianzas con los pueblos o las clases o los grupos subalternos de sus respectivas sociedades pero va a ser una alianza incómoda va a ser una alianza incómoda porque siempre le van a tener miedo ¿verdad? que despierten despierten esas ansias que tienen las clases subalternas de un proyecto que es distinto al proyecto en el que están pensando estas clases criollas estas oligarquías y esto yo quiero recalcarlo a las clases subalternas a los grupos sociales subalternos a los pueblos indígenas no les convoca a la lucha a unirse a los criollos el proyecto independentista per se realmente de nuevo ese concepto que tienen los criollos de construir su propio estado no es su proyecto su proyecto es ver cómo ellos pueden abrir paso a lo que siempre ha sido su gran aspiración que es retornar a sus tiempos de origen a sus sociedades originarias a su comunidad originaria que entienden que es la forma superior a cualquier cosa que hayan visto entre los europeos porque los europeos pretenden predicarles que es el gran problema los europeos pretenden predicar una superioridad de sus formas políticas pero sin embargo ellos no la ven no la ven además esas formas políticas lo único que han representado para ellos ha sido una sumisión una sumisión como fuerza de trabajo esclava o semi esclava y en ese sentido ellos ven la oportunidad a través de incorporarse a estas luchas de poderse activar nuevamente pero de nuevo los criollos van a estar preocupados van a estar preocupados con lo que puedan ser las agendas ocultas de los sectores populares porque de nuevo lo que quieren las clases criollas no es hacer en el fondo con algunas excepciones con algunas excepciones rosas como vamos a ver en breve no es hacer una revolución que va a transformar las relaciones sociales y políticas para hacerlas efectivamente más igualitarias al interior de sus respectivos territorios no lo que quieren es garantizar sus intereses económicos y sociales en el fondo no quieren cambiar la situación subalterna la condición subalterna de los pueblos indígenas o de las clases o diversas clases trabajadoras vamos que en ese sentido las clases criollas una vez alcanzan la independencia eso es lo que va a explicar por qué fundamentalmente van a promover van a protagonizar un esfuerzo en dos direcciones una va a ser tratar de aislar aquellos líderes o intelectuales entre ellos como algunos de los libertadores que si tenían un proyecto alternativo si tenían un proyecto histórico alternativo que les reconocía un lugar a las clases subalternas el caso Bolívar como vamos a ver en breve y entonces entienden que tienen que aislarlos y derrotarlos no pueden terminar ocupando el poder hay que si son excelentes estrategas militares pero no se les puede permitir que vayan más allá y por otro lado las clases subalternas los grupos sociales subalternos los pueblos indígenas pues entonces hay que desarmarlos y hay que someterlos nuevamente a los regímenes de explotación que existían antes en ese sentido el proyecto republicano se va a inaugurar con una contrarrevolución ¿verdad? de estas oligarquías de estas oligarquías una contrarrevolución contra los sectores más ilustrados más progresistas en su seno y también entonces los sectores populares los sectores populares subalternos que obviamente querían que se incluyesen sus aspiraciones de mayor igualdad de mejor de mejoramiento de sus condiciones de trabajo a partir del triunfo ¿verdad? de la independencia a mí me parece que de nuevo en todos estos procesos hay unas figuras que se que se distinguen yo creo que por ejemplo a mí siempre me ha llamado la atención los casos de Hidalgo y Morelos sobre todo por los representativos que son del pensamiento russoniano es decir creo que tenían unas concepciones acerca de la soberanía popular más avanzadas incluso que lo que tendrá posteriormente el propio Bolívar propio Bolívar es decir ambos reivindican reivindican que la soberanía se encuentra sólo en el pueblo de los oprimidos y los excluidos vamos a decir nada y que había sido es una soberanía que había sido históricamente usurpada por los españoles veje ahí deslegitiman de nuevo el concepto de deslegitiman deslegitiman el poder de los españoles sobre su pueblo ¿verdad? pero sobre todo ¿dónde que radica esa soberanía? no en las clases criollas privilegiadas no 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 son los oprimidos de los excluidos ahí está el futuro de la nación el pueblo en ese sentido ¿verdad? posee potencialmente la voluntad soberana para ser libre cuando así lo decida algo muy importante ¿ok? es es algo que yo en Puerto Rico siempre he estado batallando para que la gente entienda que la soberanía no es algo que tenemos que sentarnos a esperar que Estados Unidos algún día ni un presidente negro supuestamente liberal pues que nos quiera reconocer que somos aptos para determinar nuestro propio destino no la soberanía es algo que uno determina que uno ejerce es algo inmanente a la naturaleza humana según Hidalgo y Moreno es la concepción russoniana en ese sentido es consustancial a nuestra naturaleza ¿verdad? la que somos soberanos y que por lo tanto el derecho que tenemos para emanciparnos incluso es frente a España es un derecho común un derecho de toda la comunidad y que su fundamento está en que precisamente adelanta el interés común de la de la de toda la nación ¿verdad? ahí está un poco el concepto de voluntad general en lo común es donde se legitima la lucha por la independencia representa la voluntad común de la nación y y y es lo común lo que le va a tolgar la la legitimidad al nuevo orden al nuevo orden es lo que yo llamo a mí para mí pues nada Hidalgo y Moreno representan un proyecto de de soberano popular ciertamente uno sabe que cuál fue el destino de ambos y obviamente pues nada la independencia que finalmente llega a estas tierras no necesariamente va a ser la independencia del soberano popular precisamente a Hidalgo y a Morelos los van a condenar los van a ejecutar entre otras razones porque eran creyentes de Rousseau y la voluntad general y todas estas ideas ¿verdad? que eran subversivas para su momento ahora en el proyecto bolivariano que es el otro gran proyecto ¿verdad? que sigue teniendo ¿verdad? una gran proyección especialmente a través de la revolución bolivariana que inició Chávez en 1999 que en paz que en paz descanse en el caso del del proyecto bolivariano Bolívar entiende que la que la división en el seno del bloque político ¿verdad? que favorece la emancipación particularmente entre los criollos debilita la causa ¿ok? en ese sentido Bolívar entiende que la unidad es fundamental si se va a triunfar sobre las fuerzas españolas y y y y como continuamente la fragmentación las divisiones el sectarismo el tribalismo va a ser una realidad que va a estar permeando permanentemente permanentemente la la lucha por la independencia Bolívar siempre por eso Bolívar ya llega un momento que él acepta que aún triunfando el proyecto independentista va a nacer con esa debilidad con esa debilidad y que en ese sentido eso va a afectar la capacidad para implantar de inmediato su proyecto republicano ¿verdad? su proyecto republicano con todos sus componentes el proyecto el proyecto de Bolívar pues incluye obviamente la constitución no de múltiples gobiernos él no concibe la grandeza ¿verdad? o de ese movimiento como estableciendo estados o una nueva realidad fragmentada políticamente no él quiere constituir la patria grande ¿verdad? él quiere integrar ¿verdad? lo que él llama la América Latina toda en una sola nación en una sola nación que pueda por lo tanto hablar de tú a tú con esa otra gran nación que logró también unirse al norte ¿verdad? entre sus partes que logró unir sus partes y que eso le dio la fuerza que tenían en ese momento los Estados Unidos ¿verdad? y él él entiende que en ese sentido es lo mismo que tiene que lograr la América del Sur y la América Latina toda él decía y cito yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo menos por su extensión y riqueza que por su libertad y su gloria ahora en ese sentido el modelo bolivariano precisamente pues va a a confrontar una serie de limitaciones como ya vimos la división las divisiones que se dan también las luchas entre distintos intereses particulares que es lo que a él pues le hace de nuevo le hace pensar que la que la república la forma el modelo de la república va a tener que ajustarse a las realidades inmediatas él insiste que las leyes y la forma de gobierno debe adecuarse a la vida y a las realidades del pueblo americano y que esa debe ser la fuente material del nuevo orden que se establezca y no las constituciones de Estados Unidos o las constituciones conocidas de Francia no o sea el nuevo orden debía surgir de la propia nación latinoamericana que se estaba constituyendo y es interesante porque el modelo bolivariano es algo que a veces nos tendemos a olvidar porque ha prevalecido la racionalidad política europea y en donde pues el único que tenemos presente es a Montesquía con su esquema de los de los tres poderes en que se divide la función gubernamental y Bolívar tenía una concepción de la distribución del poder ¿verdad? del poder soberano en cinco funciones además de las tradicionales ya conocidas ejecutivas legislativas y judicial existía la electoral la electoral que debía garantizar precisamente todos los procesos de expresión de la voluntad del soberano popular ¿verdad? y la función moral que obviamente debía encargarse de promover los fines éticos y también de educar al nuevo ciudadano que le iba a hacer falta a esa república porque él estaba consciente que la inmensa mayoría de esos pueblos eran analfabetos que la inmensa mayoría pues solo habían aprendido a vivir en torno a sus intereses particulares que por lo tanto había que construir una voluntad general una voluntad común había que educar para ello y en ese sentido el nuevo la nueva república ¿verdad? la nueva república y el nuevo estado que se crearía bajo esa república tenía que entender que tenía una función docente una función educativa que era de orden primordial de orden primordial había que crear la nueva subjetividad ciudadana que iba a permitir que entonces la república pudiese irse convirtiendo cada vez más en una realidad ahora Marx por ejemplo va a hacer unas críticas a la revolución bolivariana que me parece bastante atinadas no voy a entrar en lo que son unas opiniones bastante desatinadas también de Marx acerca de la figura histórica de Bolívar porque ya es otro tema pero ciertamente Marx tenía una serie de prejuicios enormes en relación a la figura de Bolívar para Marx Bolívar no pasaba de ser un fenómeno bonapartista que por lo tanto de la misma manera que Napoleón había embarcado al pueblo francés él temía que con Bolívar iba a pasar lo mismo pero me quiero referir como tal a lo que va a ser la parte de la crítica que Marx va a hacer a lo que va a constituir la revolución bolivariana sobre todo porque me parece que dan el clavo en relación a unas caracterizaciones que hace en primer lugar pues nada Marx nos va a señalar el carácter incompleto e insuficiente del proyecto de Estado él dice de la gesta independentista suramericana para Marx el Estado nación bolivariano era más aparente que es real algo de lo que Bolívar como ya dijimos estaba bastante consciente lo que pasa de nuevo acuérdense Marx era europeo y de nuevo y Bolívar era pues nada colombiano bueno colombiano hoy pero hay un poco de eso hay un poco de eurocentrismo en esto y en ese sentido esa apariencia del Estado que va a prevalecer del Estado nación bolivariano es en la medida en que no se sostenía sobre las energías del conjunto de la sociedad civil sobre todo decía Marx los sectores plebeyos o sea en la medida que él veía que el proyecto era un proyecto que fundamentalmente iba a estar apuntalando los intereses de una nueva clase dominante que iba a estar creando una nueva oligarquía la de los criollos pues él sentía que eso desde un principio hacía que ese Estado naciese con una debilidad no era representativa del conjunto de la sociedad por lo tanto iba a quedar una agenda inconclusa muy importante ¿verdad? la emancipación no habrá sido completa algo que sabemos hoy ¿verdad? que sabemos hoy precisamente por eso es que hoy continúan todos los pueblos y todas las clases y grupos subalternos de nuestra América ¿verdad? precisamente luchando porque finalmente se reconozcan sus libertades sus visiones su capacidad para determinar su propio futuro Marx insistía ¿verdad? que por lo tanto que la revolución bolivariana estaba construida sobre un Estado que iba a resultar ser muy artificial muy débil y muy autoritario ¿verdad? sustentada por estas élites oligárquicas criollas con fuertes tendencias de mando bonapartistas y eso sí resultó ser cierto gran parte de las oligarquías lo que hicieron fue reconstituir o reagrupar los ejércitos libertadores una vez lograron excluir a los libertadores que para ellos eran muy radicales como Bolívar y esos ejércitos ponerlos a trabajar para consolidar su poder y su dominación sobre los nuevos territorios nacionales ¿verdad? y en ese sentido por eso la fuerte presencia en toda esa parte de la historia de los militares ¿verdad? algo que Marx anticipó que iba a haber mucho de bonapartismo ¿verdad? mucho de dirigismo militar ¿verdad? bajo estos estados que se estaban estableciendo la república criolla decía Marx se desentendió del colonialismo de hecho solo la reformó en derechos ¿qué quiere decir con eso? pues sí se incorporaron a las nuevas constituciones de reconocimiento formal de una serie de derechos todo el mundo son iguales ante la ley sin embargo en términos reales no se cambió nada ¿verdad? siguió existiendo para todos los fines prácticos como bien señaló Pablo González Casanova un colonialismo interno ¿sabes? las nuevas repúblicas empezaron a coexistir con un colonialismo interno que se le imponía a las clases y grupos subalternos decía Marx entonces que para una verdadera independencia haría falta su revolucionarización social es decir la potenciación de la auténtica historia de nuestros pueblos a partir de sí mismos insistía Marx que la revolución no puede ser una obra que se emprende por encima de la sociedad sino como una acción que se construye desde la sociedad misma ¿ok? y creo que en ese sentido Marx está presagiando lo que va a constituir las grandes lecciones ¿verdad? de las revoluciones independentistas del siglo XIX la agenda inconclusa ¿verdad? que vamos a seguir cultivando ¿verdad? hasta nuestros días y para concluir pues quiero ver brevemente ¿verdad? lo que va a ser la propuesta de Martí de José Martí que me parece es tal vez una de las propuestas que si bien sigue toda esta línea de pensamiento ¿verdad? desde Hidalgo Morelos Bolívar etcétera sin embargo pues va a ser una propuesta paradigmática que para mí es de fundamental importancia para la comprensión ¿verdad? de quienes somos de donde venimos y hacia donde vamos ¿verdad? decía Martí ¿verdad? precisamente sobre sobre la construcción o sobre la formación ¿verdad? de de las nuevas de las nuevas realidades políticas en nuestros países ¿verdad? de esos de esos momentos de constitutivos de de la de la independencia de la liberación ¿verdad? él decía y cito con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero con una frase de ciellez no se desen no se desestanca la sangre cuajada de la raza india a lo que es allí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y continúa y el gobierno ha de nacer del país el espíritu del gobierno ha de ser del país la forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país Martí insistía y a mí me parece y esto yo creo que es una es una de las contribuciones fundamentales de Martí que el mismo golpe ¿verdad? la misma acción que frustró y paralizó la emancipación y el progreso continuo del indígena de los pueblos indígenas de los pueblos originarios es decir el mismo proceso que interrumpió el tiempo originario paralizó a nuestra América toda o sea el parálisis actual nuestro se debe a que se interrumpió ese tiempo originario nuestro por ello insistió y cito que hasta que se haga andar al indio no comenzará a andar bien la América y cierro la cita es decir precisamente en esa repotenciación de los tiempos originarios y esa incorporación ya permanente de la presencia de los pueblos originarios y los pueblos indígenas en esta nueva historia que queremos construir es la única manera en que va a empezar a andar bien nuestra América y además va a insistir y por un lado se trata de de la incorporación ¿verdad? del indígena a esa historia ¿verdad? y de todos sus tiempos y todas sus aspiraciones y también advierte que nuestra América también tiene otra tarea por delante que es diferenciarse y apartarse de Estados Unidos una cosa es relacionarse con Estados Unidos otra cosa es la relación de subordinación que prácticamente ha sustituido ¿verdad? la subordinación que otrora existía con Europa en el proyecto el proyecto martiano de nuestra América ¿verdad? que va a ser su gran propuesta ¿verdad? su gran propuesta va a constituir de los siguientes cinco elementos ¿verdad? en primer lugar la América Latina por lo tanto debe buscar dentro de sus propias raíces y luchas las bases para la edificación de un conocimiento y un sistema de gobierno en vez de importarlos de Europa o Estados Unidos el segundo elemento nuestras raíces son un cántaro complejo de mezclas a partir del cual se debe contextualizar cualquier aspiración de universalidad es decir si vamos si vamos a tratar de identificar una universalidad propia tiene que ser a través del reconocimiento de la pluralidad ¿verdad? de la pluralidad que nos caracteriza de culturas de pueblos de identidades el tercer elemento para la construcción de cimientos políticos y sociales genuinos los latinoamericanos necesitamos construir también un saber auténtico que parta del saber de la gente de estas tierras y esté afincado en las propias realidades el saber de la gente ¿verdad? eso me recuerda un poco a lo que expresa Michel Foucault en defender la sociedad cuando habla del saber de la gente ¿verdad? de la insurgencia de los saberes que hay que ir reconociendo ¿verdad? precisamente que se van contraponiendo a lo que había sido hasta el momento la localización del saber solo dentro de las élites políticas y económicas y sociales dominantes el cuarto elemento nuestras raíces son negras e indígenas mulatas y mestizas no son blancas en ese sentido somos una mezcla y de nuevo el concepto de relacionalidad que se está retomando ¿verdad? que están propios de nuestros orígenes y por último el pensamiento político de nuestra América es anticolonial y antiimperialista a la vez de estar comprometido con la unidad de sus pueblos y con una exigencia ética de igualdad sustantiva dice Boaventura de Sosa Santos que en el proyecto Martiano de nuestra América tenemos un paradigma alternativo basado en un giro estratégico hacia lo local hacia el reconocimiento ¿verdad? de la necesidad de potenciar lo local lo particular como singular dimensión común de nuestra humanidad como nuestros americanos ¿verdad? en ese sentido pues a mí me parece que ya con Martí completamos lo que es la primera parte de esta historia que estamos tratando de relatar en el día de hoy donde precisamente entendimos que lo más importante para entender la condición actual tanto del Estado como el derecho en nuestra América pues requiere que entendamos mejor en función de qué es que vamos a definirlo ¿verdad? y sobre todo es fundamental definir y contestar esas primeras preguntas que nos hicimos al inicio quiénes somos quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos y sobre todo a base de ello qué es lo que podemos esperar que no es otra cosa que aquello que seamos capaces de construir a partir de nosotros mismos vamos a Gracias por ver el video.